Entrando al juego, prendido fuego, en el mic despliego, palabras luego, la chispa enciendo, siendo el más bueno de mi terreno, no me pongo freno, bolsillos rotos, corazón lleno, ellos nos vemos, luce y sombra en mi camino, solo pienso llegar fijando cada objetivo, y si solo me relajo no hay final de Tarantino, nigo, si en cada beat combino skill, combino combinación son, solo todo rima el son, de danzón, sombría son, mira, la acción gira hacia mi nación, donde nació el Kila, y una nueva generación pone en alto a mi nación, rima sombría, so high, man niggas, dando esfuerzo a letras que hasta las hojas, transpiran atrás, miradas que animan rimas, sílabas y verbo, ready to die, homie, cada soundtrack suena eterno, me siento un burguero obsesionado en cada bombo enfermo, y observo, conservo y reservo, las ideas intactas como los renglones de un cuaderno, en mi crew, no es más importante ningún miembro, que te quede claro antes de opinar, recomiendo, si vos querés rapear, anda aprendiendo, anda aprendiendo, de los que saben de que mi arte no lo vendo, dicen que sos bueno, te están mintiendo, I am fucking king, brim, la regla music, shit, otro elemento de flow siento, soy el viento sin un fin, tonos bajos recortados de un violín, el aire en primavera, el olor de un jazmín, I am fucking king, brim, la regla music, shit, otro elemento de flow siento, soy el viento sin un fin, tonos bajos recortados de un violín, el aire en primavera, el olor de un jazmín, yo. Gronin Flow, rap real, careta, desde Minas City a todo el planeta, Gronin Flow, rap real, careta, desde Minas City a todo el planeta, Gronin Flow, rap real, careta, desde Minas City a todo el planeta, Gronin Flow, rap real, careta, desde Minas City a todo el planeta, Gronin Flow, rap real, careta, desde Minas City a todo el planeta, Gronin Flow, rap real, careta, desde Minas City a todo el planeta,